Presidente, y por intermedio suyo, darle la bienvenida, la más cálida por supuesto, a este tercer premier del primer año de gobierno, acompañado por todo el gabinete, donde tenemos que destacar al cuarto ministro de defensa del primer año de gobierno, al cuarto ministro del interior del primer año de gobierno. Al tercer o a la tercera ministra de justicia del primer año de gobierno. De este gobierno que podría estar impregnado de buenas intenciones, pero lo único que recogemos es improvisación, contradicción e incoherencia. Hoy el Perú asiste consternado e indignado ante las gravísimas y reiteradas acusaciones de corrupción protagonizadas por el señor Alexis Humala, hermano del presidente de la república. Entendemos la airada reacción, pero no convencida del primer ministro sobre este tema. ¿O es que acaso alguno de los peruanos puede creer que este profundo acto de corrupción, a través de una empresa que tiene de capital social 1.400 soles, puede contratar con el Estado por 5 millones? Esta aberración y este acto delictivo no lo cree nadie. Y ayer mismo ha habido mucho más denuncias, denuncias contra pensión 65, que ya la van a tocar en la bancada, pero es evidente que los socios del gobierno salen a decir que son filtraciones. No, señor presidente, no, señor premier, no son filtraciones, son delitos y es corrupción, porque se ha favorecido a gente que se sabe que no reúne las condiciones de extrema pobreza. Lo mismo ha acontecido en el BRAE, donde se han señalado gravísimos actos de corrupción. Y acá, en este hemiciclo, en esta representación del pueblo, se le otorgó justamente el crédito suplementario por más de 1.300 millones de soles para que puedan acudir a tener una lucha frontal exitosa contra el terrorismo, para poder pacificar la zona del BRAE. ¿Y qué hemos tenido como respuesta? Actos de corrupción. Nos preguntamos, como cualquiera de los peruanos, ¿esta es la inclusión social o esta es la inclusión familiar y de los amigotes? Eso es principalmente, nos preguntamos los peruanos, señor presidente, si el caso del señor Alexis Sumala, hermano del presidente de la república, es una grave afrenta a una nación pobre como el Perú, y una burla, y una burla a un electorado, que confió en que la honestidad marca la diferencia. Pero nada de eso se ha hecho. Por todo lo contrario, la honestidad está como palabras que se las lleva el viento. Se nos ha hablado del diálogo. Es que alguno de los ministros, porque hoy día encabezando el mensaje del premier, se habla del diálogo. ¿Alguno de los ministros ha concurrido a un diálogo en Cajamarca? O sea... Dele un minuto para... Dígame cuánto por su vocero, por favor. Sí, voy a tomar el tiempo. Yo soy el vocero. Voy a tomar el tiempo en la banca. Puede continuar. ¿Por qué no se entera, presidente? ¿Qué es el vocero? ¿Qué pasa? Sí, voy a terminar. Disculpe, congresista. Lo que pasa es que aquí le habían señalado cuatro minutos. Yo voy a tomar el tiempo en la bancada. Por eso, presidente, le pediría que un acto democrático me deje concluir. Claro que sí. Concluya. Hoy día, cuando le señalamos al señor ministro de Defensa, y le pedimos, con toda la buena fe del mundo, que tengamos resultados, que tengamos estrategias, y que tengamos inteligencia para poder conjurar este gravísimo problema del BRAE, a los pocos días de estar ejerciendo el cargo, habla de antiperuanos. Yo pregunto, señor presidente, ¿es antiperuano aquel que señala algunos errores para corregir? ¿O es antiperuano aquel que se reúne con proveedores extranjeros, particularmente con los coreanos, buscando una prebenda o una coima que sale del bolsillo de los peruanos? ¿Es antiperuano aquel que señala y le pide al ministro que tengamos resultados en el BRAE? Sin embargo, ¿es antiperuano aquel que manda soldados inermes e indefensos a una muerte segura? Eso no queremos que pase en el Perú. Basta, pues, de improvisación. Hoy día se nos habla de la lucha anticorrupción. Y lo voy a leer el mensaje. Una acción importante durante el primer año de gobierno ha sido enfrentar el problema de la corrupción. La impunidad amenaza y socava nuestra institucionalidad democrática. No solamente la impunidad, la inacción y la inercia nos obliga a señalar cuáles han sido realmente los verdaderos lineamientos de lucha contra la corrupción que viene señalando el gobierno. Y se lo voy a leer y lo voy a poner ahí. Tenga la bondad de proyectarlos. ¿Acaso la corrupción se conjura y se controla enviando a la familia Rusia para hacer gestiones a favor de operaciones mineras, gasíferas, turísticas y pesqueras de capitales rusos en suelo peruano? ¿Acaso la corrupción la corrupción se controla adjudicando licitaciones del sector público y contratando a empresas como Kransky del Perú y a las de sus amigos por millones de soles con un escaso capital de 1.400 soles? ¿Estamos seguros que no? ¿Acaso la corrupción se controla negociando en las brujas de Cachiche desalojos a una empresa andahuasi a favor de amigos del gobierno y ascendiendo a los generales que participaron en este festín? Nos preguntamos seriamente si esa es la lucha contra la corrupción. ¿Acaso la corrupción se controla nombrando a la cuñada del presidente de la república Isabel Paiva como supervisora regional del programa Beca 18 pese a no haber aprobado el examen para ser profesora primaria? Se le asciende a grupos de mayor complejidad. ¿Esa es la lucha contra la corrupción? ¿Esa es la inclusión social o la inclusión familiar? ¿Acaso la lucha contra la corrupción se controla adjudicando licitaciones a empresas que no cumplen los requisitos como es el caso de las empresas Schubert Company e Ideas Textiles en el sector de educación? Empresas textiles que no tienen nada que ver con el sector de educación y se le ha adjudicado a través de la OCE 25 millones en compra directa. ¿Qué ha hecho la OCE para la lucha contra la corrupción? ¿Acaso no sabemos que los grados de consanguinidad hasta el cuarto no pueden participar? Pero acá hacemos ojos ciegos y carencia de oídos ante situaciones gravísimas para el Perú. Por eso exigimos que haya una respuesta señor primer ministro. ¿Acaso no sabemos todo lo que pasa en la procuraduría donde se han nombrado a los amigos del procurador anticorrupción sin concurso? Y aquí el ministro de justicia dijo que iba a investigar. Seguimos esperando y durmiendo el sueño de los justos para poder tener una respuesta. No a la corrupción, sí al progreso del país. Muchas gracias.